Y con lo que tiene que ver con los sueldos de octubre que se cobran en noviembre, la noticia es que empieza a regir el nuevo piso para el impuesto a las ganancias. Un millón novecientos ochenta mil pesos en lo que tiene que ver con el salario bruto. Lo que queremos saber es cómo impacta en el bolsillo. Qué porcentaje de nuestros ingresos, bueno, va a ser un incremento constante y sonante en el bolsillo. Estamos con César Litvin, que es tributarista. Gracias por acompañarnos, César. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, esto... Ya rige, sueldos de octubre que se cobran en noviembre, un millón novecientos ochenta mil el nuevo piso. Sí, hay que entender que en septiembre el piso era setecientos mil pesos. Sí. Y ha tenido una suba impresionante. Impresionante. Y que obviamente impacta en el bolsillo. Por ejemplo, el que antes pagaba ciento ochenta y siete mil pesos, ahora no paga nada. El que antes pagaba trescientos mil pesos, ahora no paga nada. A ver si entiendo el de ciento ochenta mil pesos, el de trescientos mil pesos, el de quinientos mil pesos. ¿Eso va directamente al bolsillo? Directamente al bolsillo. Directamente. Directamente porque no supera el millón nueve ochenta y no paga impuestos. No paga. Por eso es importante. Lo hablábamos hoy más temprano también con Pablo Fernández Blanco. Lo que va a pasar en los bolsillos de esos asalariados es que van a estar incrementados en esos montos que son significativos. Sí, claro. ¿Ciento cincuenta, trescientos, quinientos? Sí. Y hasta ahí llega en la escala que usted tiene ahí, tiene el cuadro. Sí, después el que tenía que pagar seiscientos veinte mil pesos, ahora va a pagar sesenta y ocho mil pesos. O sea, acá tiene que ver dos efectos. En primer lugar, se ha incrementado la tabla de alícuotas, que es difícil de explicar, pero hay montos fijos que de acuerdo al monto que se gane de salario, es la alícuota del impuesto. No es lo mismo el treinta y cinco que el cinco por ciento. Eso fue incrementado y además aumentó el piso. Claro. Y ese piso no queda fijo. No. Porque son quince salarios mínimos vital y móvil. Claro, la medida en que se ajusta el salario. Es un millón nueve ochenta, en noviembre va a ser otro, más. Y lo importante también es el criterio para el 2024. En 2024 hay una nueva ley, que es más generosa todavía. Que es más generosa todavía, porque la nueva ley establece también quince salarios mínimos vital y móvil, que para enero va a ser cerca de dos millones y medio. Ah, ok. Dos millones y medio. Y eso significa que hay un cambio técnico en la liquidación del impuesto. Esto deja de ser piso y pasa a ser mínimo no imponible. ¿En qué cambia esto? Eso. Un piso significa que aquel que supera el piso paga un montón de dinero porque las deducciones son pequeñas. O sea, al considerarse esos quince salarios mínimos vital y móvil como mínimo no imponible, se paga sobre la diferencia. Sobre el excedente. Entonces, el que gana tres millones va a pagar sobre la diferencia. Está clarísimo. Que más o menos, ¿qué porcentaje se puede establecer? Y es entre el cinco y el treinta y cinco, obviamente, si es sobre la diferencia. Porque antes pasaba que cuando vos te pasabas de escala, a veces ibas casi directo al treinta y cinco. Casi directo. Hoy no. O sea, vos tenés el mínimo no imponible en el veinte y veinticuatro, va a quedar con la actualización en dos millones y medio. Y el que pasa el mínimo no imponible va a empezar en el cinco. Va a empezar en el cinco, que son los escalones más chicos. Esto es importante, pero quiero remarcar una distorsión que queda pendiente. Ah, ¿cuál es? Los autónomos. Sí. Los autónomos no tienen este mínimo no imponible. Los autónomos, hasta ahora, van a tener un mínimo no imponible de cuatrocientos mil pesos. ¿Eso para 20-24? 20-24, aproximadamente. Depende si es soltero o casado. Porque yo me acuerdo cuando se discutió el tema del aumento del mínimo no imponible, se la reclamó el Ministro de Economía, el tema de los autónomos, y dijo, vamos a hacer alguna... Sí, sí, dijo. Y se hizo alguna corrección ahí, pero quedó corta. Quiero dar un ejemplo numérico para que se entienda la distorsión como pega en el autónomo. Un asalariado que durante el 2024 gane 26 millones de pesos, no va a pagar un peso de impuesto a las ganancias. Incluso si gana más porque va a subir el mínimo no imponible. Un autónomo que gana exactamente lo mismo va a pagar más de 5 millones de pesos. Opa. Claro. Bueno, el principio de igualdad ante la ley, ahí se lo debo, entonces. Sí, hay un error de considerar al autónomo como no trabajador. Claro, obvio. Y el primer error de verdad, el autónomo es un trabajador. Y claro. Y quizás en condiciones diferentes, porque no tiene ainaldo, no tiene vacaciones, no tiene indemnización. No podía ni hablar, sí. Pero es un laburante también. Ahora, ¿cómo esta distorsión que se ha generado con los trabajadores autónomos, si hay voluntad de ser corregida, que no lo sé, me da la sensación de que no, ¿también tiene que pasar por el Congreso o puede hacerlo...? No, no, tiene que pasar por el Congreso. Y cuando pasó por el Congreso el tema del mínimo no imponible de ganancias para los asalariados, quedó al marco. Quedó sin tratar el tema de los autónomos. Ah, y hay una posibilidad. Es una asignatura pendiente, porque esta distorsión es, yo diría, grosera, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que por ahora el calendario legislativo no hace prever que vaya a tratarse en este ciclo del año que viene. ¿Y la inflación cómo está contemplado en todo este cronograma 2024 que usted nos decía, doctor Litvin? ¿El tema de la inflación está contemplado? Sí, se va a actualizar semestralmente los 15 salarios mínimo vital y móvil, o sea, en enero y en julio, con lo cual va a tener de alguna manera una dinámica de estar más acompañada con la inflación en la medida que los salarios también acompañen la inflación. Ahora, César, tenemos algunas preguntas que son, bueno, las preguntas que nos hacemos todos en relación al alcance de la medida y al impacto. Si le parece, las vamos repasando a ver si nos ayuda a terminar de entender. Bueno, ¿quiénes pagan ganancias a partir de los salarios de octubre? Esto ya lo dijo. Los que superan 1.980.000 pesos brutos que representan 1.817.000 pesos de bolsillo. Yo estoy haciendo la cuenta de lo que dijo antes, dijo 26 millones de pesos anuales, ¿no? Anuales, sí. Que son 2 millones, más o menos 2 millones... 2 millones por mes. 2 millones por mes. 160 por mes. Porque están contemplados los aguinaldos ahí. Exactamente. Claro. Tomé 2 millones para tomar un valor. Sí. Y no paga nada un trabajador en relación de dependencia. Nada, porque en enero va a ser cerca de 2 millones y medio. Y un autónomo paga 5 millones. En el año. En el año, claro. 5 millones contra 0, la distorsión. Sí. En el año, bueno, más de 400.000 pesos por mes. Sí, claro. O sea, 0 contra 400.000 pesos por mes. Sí, a igual remuneración. Sí. Maxi, si querías comentar algo. Claro, la gran diferencia es que unos están sindicalizados y los otros no. Digo, la medida que se tomó en algún momento y que tomó justamente a instancias el ministro Sergio Massa tiene que ver con los sindicatos. Esto que ustedes marcaban, ¿no? Buena parte de los autónomos es gente que trabaja. Digo, un porcentaje que es apenas inferior al 30%, son casi 3 tercios, son empresarios pymes. Pero el resto son trabajadores, profesionales, etc. Sí, profesiones liberales. Exactamente, oficios. Y el universo, ¿cuál es? Porque yo no sé si usted lo tiene cuantificado. De aquellos que fueron alcanzados por esta suba del mínimo no imponible, que van a pagar cero, frente al universo de autónomos que tienen ese mismo nivel de facturación. Según datos oficiales, los que dejan de pagar ganancias siendo asalariados son más o menos 800.000 trabajadores. Y los autónomos que quedan enganchados, digamos. No tengo ese dato oficial de cuántos son los autónomos. Se lo preguntaba para pensar en términos políticos, ¿no? ¿Por qué están excluidos? Si es que es un universo muy pequeño, entonces no... No tienen poder de presión. Claro. Sí, porque no están sindicalizados. Ahí volvemos a lo que decía Maxi. Tenemos otras preguntas. ¿Qué vigencia tienen los diferentes cambios aprobados en las últimas semanas? Bien. En principio, por un decreto que dice desde hoy... Son 2.700.000 los autónomos. Claro. Pero hay que ver dentro de ese universo cuáles son los que tienen alto nivel de facturación. Sí, sí, sí. Para, no sé, los que están alcanzados. Los que están del 1.980.000 para arriba. Sí, sí. ¿Qué vigencia tiene? Bueno, a partir de las remuneraciones cobradas y devengadas de octubre, o sea que normalmente se cobran los primeros días del mes, rige este 1.980.000. Es muy importante tener en cuenta que la remuneración de noviembre va a tener un aumento porque va a tener salario mínimo vital y móvil con un nuevo monto. Y lo de diciembre, si se cobra en diciembre, rige esta norma, que es un decreto, y si se cobra en enero, ya rige la nueva ley. La ley, perfecto. Que es más benévola todavía. Que es más benévola. O sea, lo que digo es a los asalariados... Débora está pensando en... ...en nuestras situaciones de precariedad. No, estoy pensando en la precariedad de todos los que no somos asalariados en relación de dependencia. Claro, a eso me refiero. Y también estoy pensando en términos... No puedo, con mi genio, pensarlo en términos políticos, los números que da el doctor Litvin respecto de la cantidad de dinero que va a ir al bolsillo. Está bien, de un universo, si querés. Claro. No tan significativo, pero un universo al fin, que cada voto cuenta, es lo que venimos diciendo hoy. Mirá la plata. Bueno, que van a recibir entre 150 y 600 mil pesos en su bolsillo. Sí, sí. Y la pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? Ah, bueno. Si lo consumen, no creo que le alcance para un autito. No. Entonces... No, no creo. ¿A dónde va? Bueno, a donde el ministro no quiere que vaya. Tenemos una pregunta más. ¿En qué casos tributará la cuota del aguinaldo que se cobrará en diciembre? Esto es súper importante. Sí, claro. Yo quiero aclarar que el aguinaldo se cuotifica todos los meses y se va pagando todos los meses. Entonces, aquellos casos que pagaron impuestos sobre el aguinaldo en julio y en agosto, y el promedio de esos meses le da menos de 1.980.000, en septiembre le devolvieron la diferencia. Ah. Sí. Sobre el aguinaldo. Sobre el aguinaldo. No sobre el sueldo, sino solo sobre el aguinaldo. Sobre el sueldo no, porque empieza a regir en octubre. Empieza a regir en octubre. Claro, que se cobra en noviembre. En octubre debería haber recibido una diferencia por el impuesto correspondiente a la cuota de guinaldo de julio y de agosto. Bien. Ay, me queda, siempre tengo, yo me quedaría horas preguntándole a Litvin, que sabe tanto. Jubilados. ¿Qué pasó con las ganancias de los jubilados? No, los jubilados tienen, bueno, digo, siguen estando grabados por la ley, con un mínimo no imponible especial un poco más alto, porque tienen más gasto de mantenimiento, de sustento. Ahora, la jurisprudencia está determinando con mucha claridad que los jubilados no deben pagar ganancias. Pero, Pérez, yo a ver si entiendo bien. Bueno, usted dice, bueno, la ley, estamos clarificando que a partir de los dos millones y medio de pesos, ningún trabajador paga impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Y un jubilado paga? Un jubilado, si gana por arriba de su mínimo no imponible... ¿Y cuál es el mínimo no imponible? Y va a ser el mismo que los asalariados. Ah, entonces también va a exceptuar a la gran mayoría. Van a quedar las jubilaciones de mucho privilegio. Ah, ok, ok, está bien, está bien. Igual ahí la discusión, bueno, en el salario también, pero ahí es claramente conceptual, porque ya se pagó impuesto a las ganancias por... Sí, es un tema polémico, pero la jurisprudencia hace mención al estado de vulnerabilidad que tienen los jubilados. Bueno, pero esto también entonces corre para las jubilaciones, salvo las de muy alto monto, pero digamos, también va a alcanzar a los jubilados, que ese es también otro universo, ¿no? Claro que sí. Importante. Sí, 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 no eran muchos los que pagaban porque las jubilaciones están retrasadas. Claro, porque el 70% creo que de las jubilaciones en Argentina son la mínima. Cristina Kirchner sí debería pagar, ¿no? Sí. Tiene dos pensiones de 9 millones. Sí, ella está por arriba del mínimo no imponible. Gracias, César Littin, gracias por acompañarnos. Yo le digo doctor, no sé si está bien. Sí, sí, soy contador público, pero a los contadores públicos... Pero no es abogado. No, no. Claro, por eso. A los contadores públicos protocolarmente nos dicen doctores, como a los abogados, que también... Claro, que no tienen un doctorado, pero como es una profesión colegiada... Porque el otro día vino alguien también a hablar de estas cuestiones y me corrigió, no sé bien por... Ah, usted me corrigió. Ah, por eso digo... Hablando de lo mismo hace dos meses. Por eso yo no le dije doctor, porque me acordaba la corrección. Claro, porque yo digo, alguien me corrigió que yo le dije doctor, era usted doctor, César Littin. Bueno, ¿le podemos decir doctor? Dígame licenciado. No hay de queso, nomás de papo. Sí, profesor, como quieras. Bueno, profesor. Profesor. A partir de ahora lo dije es más lindo. De la cátedra de impuestos en la UBA. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, profesor Littin. Un gusto. Muy bien, lo incorporamos. Muchas gracias. Vamos a hablar, bueno, seguimos hablando de economía, porque en este caso hablamos de las...